Y tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Y tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena A tu cuerpo alegría macarena Ay como me río Dale a tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría macarena Ay macarena Dale a tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría macarena Ay macarena Dale a tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría macarena Ay macarena Dale a tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo Alecía Macarena, el Macarena. Dale a tu cuerpo Alecía Macarena, dale a tu cuerpo Alecía Macarena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!